Cerrada el día de hoy 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 Quiere ayudar en sufrir La amistad no te fuiste Porque el Señor te nascé Pa' que el amor de mi vida Pa' que el amor de mi vida Yo te he cerrado un día Pa' que el amor de mi vida Pa' que el amor de mi vida Pa' que el amor de mi vida Pa' que el amor de mi vida